¿Qué hago? Mirad, las pelo, así, les quito la corteza, ahí, hacéis así, ¿veis? Esto se hace muy fácil. Y ahora lo que vamos a sacar es los gajos limpios, para mezclar con la chicoria. Y como estoy diciendo muchas veces, Escarola, estábamos comentando aquí ahora, lo mismo de bueno tiene que estar con Escarola. Le quito bien lo blanquito, así, ahí, y ahí, apartamos esto. Mirad, tumbáis la naranja y aquí ahora le damos así los cortes. Y sacamos los gajos sin piel. Simplemente el gajo limpio, limpio, limpio. Esta es la clave, para que luego no nos moleste nada al comer.